¿Qué tal? Buenas tardes. La Guardia Civil tiene claro que se trata de un fuego intencionado, prendido casi de forma simultánea. A medioambiental se suma la tensión de los vecinos. Dos mil personas han pasado la noche fuera de sus casas. Ya está en Córdoba. El supuesto asesino de sus hijos, José Bretón, ha vuelto a la finca donde, según los últimos informes... Y golpe de autoridad del Atlético de Madrid anoche ante el Athletic en el Calderón. 4-0 con Falcao como protagonista. Y vemos ya este incendio sobre el mapa. Fuego que afecta a la zona oeste de la Comunidad de Madrid que colinda con la provincia de Ávila. Los municipios más afectados. Aquí están viendo Robledo de Chabela y Valde Maqueda. Estos son los fuegos. Hay cuatro activos. Hay cuatro ya controlados y dos activos. La estación de cercanías es la única que permanece cerrada todavía al tráfico. Aunque lo que preocupa en estos momentos es el viento que está haciendo durante toda la mañana con algunas rachas importantes. Están complicando las labores contra el fuego. Esta mañana los medios aéreos sumaban 11 unidades. Hay 600 efectivos trabajando en total en esa lucha contra este fuerte incendio. En Valde Maqueda está toda la mañana siguiendo la actuación de estos bomberos Cristina González. Cristina, ¿cuál es la última hora? Pues como estáis viendo continúan las labores de extinción. Las desalojadas, otros no han podido ni acercarse a esas casas. Nos situamos Carmen Calvo. Una lluvia de cenizas, esa evolución del fuego desalojado. Unas 2.000 personas han pasado la noche fuera de sus casas. Algunos en el Polideportivo Municipal de Robledo de Chabela. La mayoría, entre otras viviendas o en otras casas de familiares, con el temor a no saber qué pasará con sus casas y con la duda de cuándo podrán volver. Dos residencias de mayores y cinco urbanizaciones han sido desalojadas. Lo hicieron ayer. No se permite aún al regreso por el peligro que entraña. En un despliegue muy importante para intentar sofocar lo antes posible el incendio, la Comunidad de Madrid desplegó rápidamente todos sus medios y solicitó la ayuda del Gobierno central y de otras comunidades. El aviso se recibió en la central del 112, en Pozuelo. Y desde allí se ha coordinado toda la respuesta. Lucía Valero, donde has podido comprobar todo ese... Se libra tampoco de este verano en llamas, de unos meses con voraces incendios, como no se recuerdan. Tampoco se recuerda en nuestra región un incendio de estas magnitudes. A la espera de conocer el número definitivo de hectáreas quemadas, el incendio de Robledo de Chabela y Val de Maqueda es ya uno de los peores que se han vivido en nuestra comunidad. En las últimas sociales convirtieron la petición de cadena perpetua para el padre de los pequeños en uno de los asuntos del día. El Ministerio de Justicia ha anunciado que los delitos de terrorismo serán los únicos con cadena perpetua revisable, pero asegura que se van a endurecer las penas para delitos como el que se le acusa a José Bretón. La agenda del presidente del Gobierno con líderes europeos para tratar la situación económica antes de que el Banco Central Europeo decida si va a comprar deuda. Hace unos minutos ha terminado la reunión que ha mantenido Mariano Rajoy con el presidente. Sobre las acusaciones al Ejecutivo de que se está cediendo en el caso Bolinaga, el presidente del Partido Popular Vasco ha sido muy claro. Antonio Vasagoiti, que ha estado en el programa de Telemadrid hace primera hora, recuerda que el Partido Popular no está siguiendo la política antiterrorista que llevó Zapatero. Acabamos los planes para una de las citas clave del calendario preelectoral norteamericano, la Convención Nacional del Partido Republicano, que arranca este martes. Confirma diálogos con las FARC para alcanzar la paz. Juan Manuel Santos se refiere al contacto como conversaciones exploratorias. Esta decisión rompe definitivamente con la política de mano de hierro llevada a cabo por su predecesor, Álvaro Uribe, que ha dicho que la única solución para acabar con los nacionales en la España de los 50 y los 60 y uno de los mayores éxitos de su carrera le llegó al interpretar a la tía Tula. La actriz Aurora Bautista falleció anoche en Madrid, a los atléticos anoche en el Calderón 4-0 ante el Atleti, que le viene muy bien para afrontar la final del corto al cómic y como colofón a la gran pantalla. Tadeo Jones, el albañil que sueña desde niño con dedicarse a la arqueología, llega este viernes a los cines españoles. Un proyecto 100% español que se esplinará en China el 14 de septiembre y que ha contado con un equipo de doblaje de auténtico lugar. Nosotros nos despedimos, recuerden, la información continúa en Onda Madrid y aquí en Telemadrid a partir de las 8 y media de la tarde con María López y esa última hora por ese espectacular incendio que afecta aún a Robledo de Chabela. Gracias por acompañarnos.